Pues nos encontramos en el Centro Histórico y de verdad que pues la gente trata de trabajar por supuesto en este confinamiento todavía y no se diga los negocios, los negocios como nuestro super querido restaurante Danubio que bueno pues vamos a, hemos hecho un pedido y vine a recogerlo porque yo la verdad es que ya no me puedo aguantar las ganas de comerme unos deliciosos langostinos así es que bueno pues aquí estamos, a ver que se vea Juan, usted que nos atiende siempre, cómo está, está usted con toda, a ver venga, venga, con toda la protección buenísimo, buenísimo, entonces me pongo un poquito de gel verdad, vamos a ponernos un poquito de gel, buenísimo yo en la otra mano pues traigo ya un guante, no puede pasar verdad, no se puede pasar, puedo pasar por mi pedido sí podría pasar aquí ahorita los clientes, bueno aquí estamos con la carta, no sí, a ver, esta es la carta que está ahorita claro que sí, la sopa verde, los langostinos, el moro, la lasca, los langostinos, el camarón puede ser el esta carta la van a encontrar ustedes en internet, yo les voy a poner ahorita la carta formal para que la vean y ahí escojan claro, y esto es lo que hay para llevar, no, pero pues está lo que me encanta, yo ya pedí los langostinos, los pedí por teléfono, aquí al 55 55 12 09 12, está súper fácil, 55 55 12 09 12, yo pedí langostinos, ya me tienen mis langostinos claro, sí, pues al ajo, a la mantequilla, a la plancha vengase para acá, Juanito tenemos al ajo, a la mantequilla, a la plancha yo los pedí como siempre, ya saben que me encantan al mojo de ajo, pedí también sopa verde, ya me la tiene y sabe que cangrejo moro que tengo unas ganas y en mi casa, bueno no saben, me dijeron, ya que vas a trabajar al canal 11, pásate por los langostinos como me queda cerca, bueno, más o menos, no, relativamente cerca al canal 11 de aquí, yo nada más quisiera, si me permite un segundito, ya ve que soy de confianza, no, sí, me da chance quiero, este, pues nada más entraré tantito para que vean como el restaurante pues sí está abierto, pero para llevar ahorita, esperemos que ya después abran sus puertas, no, para que para que ya vengamos los clientes con la, con la distancia que se debe tener, no, que nos digan las autoridades y para entrar miren, yo traigo lentes, eh, de protección, no crean que no traigo, van a decir, este y el esfuerzo que se hace porque restaurantes de tanta tradición y de tanta pues que tantas personas hemos venido a comer al restaurante Danubio, no, encontremos un restaurante así no solo este, tantos otros que han tenido que cerrar sus puertas y el Danubio sigue manteniendo por supuesto, no solo el estar abierto sino también a todo su personal intacto, es un esfuerzo muy grande el que se está haciendo, del continuar por supuesto con los pagos y así muchas otras empresas, no, pero yo hablo del, en este momento me toca hablar porque quiero comentar y hacer, resaltar esta labor tan importante y bueno, si hay servicio para llevar, si podemos venir por la comida, si nos la llevan, verdad Juan, nos la pueden llevar a casa también, entonces, este, llega calentita, rica, unas ricas paellas también, aquí está la puerta abierta para que vean como se ventila todo y entonces, mire, si nos ponemos aquí para que no estemos a contraluz y entonces, de esa manera, pues ya estamos, este, llevándonos el Danubio a nuestra mesa, que es lo más rico y lo más importante. Pues muy bien, Juan, me da mucho gusto, gracias por dejarme pasar tantito, yo venía bien protegida para no echar nada a ningún, además no estoy, por supuesto no saldría de casa, ¿no? Hemos, afortunadamente y esperemos que ustedes también estén sanos y bueno, pues, las personas que ahorita no pueden salir o que tienen algún problema, tratamos siempre de llevarles imágenes y, ¿no? Y la situación como está, pero para que también salgan adelante y tengamos la mente propositiva. Muchas gracias, Juan. Entonces, recojo mi pedido, aquí me salgo y usted deme mi pedido y ya me voy. Ahorita, este, van a, me viene en un taxi y ya lo recojo. Muy bien, pues vamos entonces a, a llevarnos ya lo que tenemos y de esa manera pueden ustedes venir a recoger lo que el Danubio, las delicias del Danubio. Cangrejo moro, los dangostinos, el ceviche de pulpo, boquerones a la vinagreta, está muy rico, ¿eh? De verdad. Y bueno, esto ayuda, ¿qué les quiero decir con ello? No solamente es porque es un restaurante, es mi favorito, pero esto ayuda a cuantas familias a que sigan conservando su trabajo. Es un restaurante que a mí me parece muy importante, este y la labor de tantos negocios, las micro y medianas empresas, es lo que debemos hacer, apoyar en lo que se pueda y hasta donde se pueda, por supuesto. Y bueno, la comida, qué mejor que la comida, ¿verdad? Muchas gracias, Juan. Es usted muy amable. Aquí está, mi pedido, perfecto. Muchas gracias. No, no, muchas gracias. Juan, es usted venga, se queda aquí, aquí nada más para despedirse. Es usted muy amable. Hasta la próxima. Aquí ya está mi pedido. Gracias. Y para la otra, me lo mandan a mi casita. Claro que sí. Gracias, muy amable. Vámonos a seguir disfrutando lo que se pueda, ¿no? Y estar viendo cómo también otras personas trabajan y siguen, pues, pendientes y presentes, precisamente, tratando de salir adelante. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Y a comer rico.